Al inaugurar la Feria de Hannover 2018 en Alemania, en la que México es país socio, el presidente Enrique Peña Nieto subrayó que el país es un gran socio potencial para las inversiones por sus antecedentes, características y su situación actual. Destacó que de la revisión al estado actual del país, las razones por las que México representa una oportunidad para quienes buscan un socio atractivo, confiable y seguro, es porque tiene un régimen legal que brinda certidumbre a inversionistas y emprendedores. Ante la canciller federal de Alemania, Angela Merkel, y empresarios mexicanos y alemanes, destacó que estos cambios legales han promovido el crecimiento. Para Noticel.mx, Orlando Fernández.